Bongo Cero Bongo Cero que se va Y vuelve a repitar mi bongo Y vuelve a resonar la tambor Bongo Cero que se va Bongo Cero que se va Ya se va Cumbachero Ya se va Cumbachero Ya se va Cumbachero Abra Cumbachero 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 ¡Gracias! 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 Quisiam, 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 quisiam. 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 Quisiam, quisiam. Quisiam, quisiam. Quisiam, quisiam, quisiam. ¡Dios! ¡Buenos días! Choferito, choferito, llévame dónde está ella Te pago la gasolina, si tú me la encuentras a ella Choferito, choferito, llévame dónde está ella Choferito, choferito, llévame dónde está ella Yo puedo conocer la línea y saber la carretera Choferito, choferito, llévame dónde está ella Choferito, choferito, llévame dónde está ella A la virgen milagrosa, yo le rogaba por ella Choferito, choferito, llévame dónde está ella Te pago la gasolina, si tú me la encuentras a ella Choferito, choferito, llévame dónde está ella Choferito, choferito, llévame dónde está ella Choferito, choferito, llévame dónde está ella 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 Música Vete la primera Diego, vete la segunda Diego, vete la tercera Diego para que pueda acelerar Música Vete la primera Diego, vete la segunda Diego, vete la tercera Diego para que pueda acelerar Música 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 De mi cuba sin artancia, sus frutos mencionaré, de mi cuba sin artancia, sus frutos mencionaré, produce caña y café, y cacao en abundancia. Con la orilla floreciente, que baña el río de Yara, con la orilla floreciente, que baña el río de Yara, donde freca limpia y clara, se mantiene la borriente. El día que nací yo, nacieron tres flores bellas, el día que nací yo, nacieron tres flores bellas, nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas. ¡Ay, cantores! ¡Ay, cantores! ¡Ay, cantores! ¡Ay, cantores! ¡Ay, cantores! Pani, pani, cantores Ay, 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 cantores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!